Últimamente muchas páginas y usuarios de las benditas pero peligrosas redes sociales están comentando sobre un suceso que pasó en una entrevista realizada por el escorpión dorado, personaje interpretado por Alex Montiel, un gran comunicólogo, analista de cine y que conoce de lucha libre, debido a esto es que en diferentes versiones de su sección escorpión al volante ha invitado a muchos gladiadores e interpretando al escorpión dorado les realiza algunas preguntas que suelen ser tabú, polémicas y de opinión dividida respecto al famoso dilema de si la lucha libre es real y si ya está pactado todo antes de subirse al cuadrilátero, los diferentes gladiadores que han asistido a esta sección han dado opiniones divididas e incluso controversiales pero no tanto como las que dio el pirata morgan que sabemos que siempre queda su punto de vista suele crear discordia entre los aficionados, la cuestión es que el escorpión dorado le preguntó sobre las luchas de apuestas si ya está pactado todo y si hay dinero de por medio a lo que el pirata morgan contestó muy a su manera de que debido a que muchos compañeros han comentado cosas sobre el deporte a él no le importa hablar de esto dando a entender de que cuando hay una lucha de apuesta hay dos tipos de sueldo siendo el perdedor el que percibe más ganancias ya que desde su punto de vista el perdedor del combate pierde popularidad y el ganador obtiene un gran impulso en su carrera colocando como ejemplo a héctor garza dando a entender que le ofrecieron más dinero si se dejaba ganar un suceso que podría ser basado en la vida real ya que recordemos que héctor garza le quitó la cabellera al pirata morgan en un pasado y al ver que el pirata ha perdido en más de 15 ocasiones su cabellera y teniendo en cuenta estas afirmaciones se llega a la conclusión de que este gladiador se ha dejado vencer en muchos casos generando una decepción para muchos aficionados que apoyan al elemento ya que dejen claro que las veces que ha perdido es porque le resulta económicamente esto ha generado muchos comentarios tanto de luchadores como de aficionados incluso angel garza defendió a su tío comentando en redes sociales que héctor garza no necesitaba pagarle para ganarle la cabellera puesto que con su calidad luchística podría derrotarlo en cualquier momento incluso debido a estas declaraciones el vídeo de ayer donde expusimos el caso de baby angelita que perdió la máscara hace unos días atrás decían que no creía en el resultado puesto que según el pirata morgan ella se había vendido definitivamente este es un tema muy controversial y de opiniones divididas desde hace 9 años que tengo el gusto de conocer a muchos luchadores los cuales puedo considerar mis amigos y hemos hablado de lucha libre en infinidad de veces en ocasiones que abordamos el tema de las luchas de apuestas nunca he escuchado sobre un pacto acuerdo o cantidades involucradas lo que sí sé es que todas las máscaras y cabelleras en este deporte tienen un valor ya que cuando se están en juego debe de haber una cantidad monetaria para compensar si se llegara a perder la máscara o la cabellera ya que recuerden que la máscara es muy significativa para la afición mexicana por el hecho del misticismo y del caso de no funcionar o no tener la misma aceptación sin esta juega un papel muy importante por eso se les colocó un valor monetario además de que los duelos máscara contra máscara o de cabelleras suelen ser muy caros en cuestión de entradas y boletos por eso aumenta su valor en esta modalidad y los luchadores ganan más en este tipo de combates que en una simple lucha donde no está en juego nada y esto se debe a que reitero a la afición les gusta ver este tipo de combates máscara contra máscara cabellera contra cabellera o sólo las cabelleras no descarto lo que dice el pirata morgan que exista una corrupción tremenda en la lucha libre como para comprar victorias pero amigos se les olvida que esto no sólo sucede en este deporte incluso pasa en el box comprando a los jueces en el fútbol comprando a los árbitros y a infinidad de disciplinas más recuerden que cuando hay dinero de por medio existe esta probabilidad de que los encuentros no sean honestos y sean más de interés monetario en conclusión amigos tenemos que entender que este es un deporte pero a la vez es un negocio del cual dependen muchas familias y así como hay los encuentros limpios me imagino que habrán otros donde sea meramente monetario y quiero hacer mucho hincapié de que estas acciones se replican en todas las disciplinas y deportes pero no por eso se dejan de seguir o apoyar como en todo hay los aspectos negativos y positivos así que como siempre les comento amigos la mejor opinión siempre la tendrán ustedes no olvides dejar en tus comentarios qué piensas de esta situación mientras tanto si el vídeo te gustó regálame una manita arriba suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo del canal yo soy tu amigo el faraónico misel quijano y te invito a seguirme en instagram para estar más en contacto nos vemos hasta la próxima